Lumbre. A ver, cuéntenme. Mi gratitud por la más reciente remesa o heno. Este mineral debería ser el último que necesitamos para el proyecto ceniza. ¿Qué noticias emocionantes? ¿Necesitan otro conjunto de ojos para la comprobación final? ¿Los míos específicamente? Si mi trabajo aquí ya ha finalizado, estaré encantado de ayudar. Te lo agradeceríamos muchísimo. Cuanto más ojos, mejor. Estamos hablando de una especie que tiene cuatro ojos cada uno, o sea, ya vienen sobrados de ojos, pero no importa. La falla o apertura más pequeña en la cáscara que protege el proyecto gemeloceniza podría producir un desastre. Todo, todo, todo es un desastre. Alguien se tira un pedo de más es un desastre. Alguien comió 15 calorías de más es un desastre. Alguien bajó de peso es un desastre. Alguien llegó tarde es un desastre. Alguien pronunció mal mnemónicas es un desastre. Una vez que completemos la carcasa que sella la cámara central, debemos verificar que no hayan quedado entradas físicas. Remy y yo controlaremos que no haya grietas en el interior o en el exterior. La verificación de seguridad final. Claro, ¿qué es esta carcasa de esto? O sea, donde estoy yo ahora así girando, secándome a muchas revoluciones, es esto. Ok, ok, ok. Vamos a ver qué hay acá y ya nos queda la última parte. A ver qué quisieron, qué pasó, qué me cuentan. ¡Me cago todo! ¿Qué me mato? Bien. Vamos allá a la lumbre, ¿no? Ah, me acuerdo de este lugar. Me acuerdo. Sí, sí. Nunca me volvió muy loco, no voy a mentir, pero me acuerdo. Creo que fueron los primeros lugares así grandes copados que vimos. Que recuerde, ¿no? Hubo más, obviamente, pero fueron los primeros. O acá tenemos dos interruptores. ¿Cómo que dos piltrafas? Claro que sí. Esto no sé qué es. Pero acá tenemos esto. Pará, pará, pará. Vamos a leer qué dice acá. Control de grade artificial. No lo voy a tocar ahora porque la voy a cagar. Vamos primero con este gigante. Alto. Vení para acá, vení para acá. Eso. ¿Qué tenemos para decirme? Estás por ingresar en el núcleo mientras el proyecto civil se encuentra activo. ¿Y cuál problema hay? ¿Qué hay adentro del núcleo? ¿Hay un rape? No. Si se quita el núcleo se desactivará el proyecto gemelo ceniza. Ok. O sea que vos no querés que yo quite el núcleo. Estamos hablando de eso. ¿Vos querés que yo dejé esto acá? No lo voy a dejar acá. Voy a tocar todo lo que quiera. Llegué hasta acá y voy a hacer lo que quiero. Vení. Es el misterio del chisme cósmico de la nave. Ok, ok. Y esto saca la gravedad. Efectivamente. Ah, se detuvo todo. Estoy a punto de romper todo, ¿no? Yo lo único que tenía que hacer realmente era quedarme acá tranquilo hasta que explote el sol. Díganme la verdad. Bueno, ¿saben qué? No voy a dejar de hacer lo que hice durante todo el juego ahora. Tocar todo. Ok. Ok. De repente hay... Ok. Bueno. Yo podría ir a la nave ahora y poner esto. La pregunta es, ¿quiero hacer eso? ¿Será lo que tengo que hacer realmente? ¡Au! Bien, bien, bien. Me voy a llevar esto. Permiso. Yo sé que... Ah, acabo de arruinarla. Porque no se va a resetear el ciclo. Rompí el ciclo. El problema es que rompí el ciclo. ¿O no? Ya, la cagué. Nos vamos. ¡Adiós! ¿Dónde estoy? ¿La nave? ¿La nave no está? ¿Mi nave? ¿Nave? 62 metros. Está acá nomás. Está acá nomás. Bien, bien, bien. Rompí el ciclo. Pero igual el sol está por explotar. La cagué. Me parece que la cagué. Me parece que la cagué. Tengo que ir a la nave rápido. Tengo que ir a la nave rápido. Tengo que poner el núcleo en la nave. Es lo único que se me ocurre. Es el único lugar donde vi algo donde puedo poner lo que tengo en la mano. ¿Dónde está Rayplandia? Espinozcuro, sí. Pero se va a llamar Rayplandia. Lo acabamos de rebotizar. Y si no es acá adentro, bueno. Hicimos todo lo que podemos hacer. ¡No! 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 ¡Era acá! ¡No lo puedo creer! No, 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 no. ¡No! Tarda en llegar, tarda en llegar, tarda en llegar. ¡Au! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Ay! No te lo puedo creer. ¡Ew! Llegué. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No, 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 no. Get optimized. Sí. Sí, sí. No lo puedo creer. Da igual, dígame que puedo... Aparece una vez más. ¿Cómo que no? No. Sí. Sí, sí. Sí. ¡Bien, bien! ¡Ew, ew, ew! Llegué. No le di tiempo a que prenda toda la computadora, que boté Windows, todo en la nave, pero llegué. Llegué con esto de oxígeno. Exactamente, por este poco. A ver, igual ya todo lo que ya habíamos visto, lo vimos. Listo, está todo sabido. Excelente. Bien. Ya está. ¡Ew! Si Taku dice que por este poco, ya está. Vale. Bueno. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me olvidé que no tengo gozo! ¡No, no, no puedo respirar! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! Cuando saco esto, corto el ciclo. Corto el ciclo significa que explota el sol y me cago muriendo. ¡Vámonos! Y ahora tengo el tiempo contado. ¿Para qué, Piltrafa? Para no cagarla. Y, además, importante. ¡Listo! Uno se termina acostumbrando. ¡No! Tengo que volver a Espino Oscuro, a donde está la nave, a poner este núcleo en el centro de la nave. ¿Y eso qué va a causar, Piltrafa? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Este juego sigue teniendo un montón de misterios para mí. Un montón. Eh... Venga, el traje. Listo. No suele pensar y no suele correr. ¡Cierto! Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Espino Oscuro, ¿dónde estás? ¡Solté! Sí. No me deja entrar muy, muy, muy rápido. Es como que te corrige la posición, te corrige la velocidad, cosa de que no te choque. ¡Dios! ¡Ay! ¡Me cago en Facu! ¡Qué buen timing! ¡Qué justo! ¡Qué justo! ¡Dios! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Será, será, 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 será! ¡Uh! ¡Me cago en todo, pero...! ¡Ay! No me pasó nunca. ¿Por qué ahora de repente hay un rape ahí? Excelente. Vamos a poner el núcleo acá. ¡Claro que sí! ¡Tiki! ¡Muy bien! Tenemos gravedad. ¡Tenemos gravedad! ¿Qué hace esto? Es como un jacuzzi. ¡Bien! O sea, vos necesitas la energía de dos agujeros, uno blanco y uno negro, para un hidromasaje. ¿En serio? ¡Bien, vamos! ¡Tiki, teiki! ¡Tiki! ¡Muy bien! ¡Nos fuimos! ¡Muy bien! ¿Cuál es el otro Piltrafa? ¡El moño! ¡Tiki, teiki, teiki, teiki! ¡Claro que sí! ¡Piltrafa la estás rompiendo! ¡Uno más la zeta! ¿Cómo era la zeta? ¡Tiki, teiki, teiki! Apagar la luz porque no se ve la luz porque no se ve una mierda. ¡Tiki, teiki, teiki! ¡Tiki, teiki! Es el ojo. O sea, llegamos. Llegamos al ojo. Wow. Ok, bueno. El juego espera que yo me baje y salga de acá y vaya a abrazar el ojo. Me parece que me va a comer algo ahí. Mierda. El ojo cuántico. ¿Qué carajo? No, este no es el agujero negro. Este es el ojo. Sí, es el ojo cuántico, básicamente. Es así. Es el ojo del universo. Así se llama. El ojo del universo. ¿Qué es esto? Que está acá. Esto es como una foto, en teoría, de lo que es. Lo acabamos de ver. En realidad es como una pelotita de ping pong. Que se cayó en una gran... ...masa de chocolinas. Que tiene truenos violetas. Como que acabo completamente de convertir el ojo en... Ah, el ojo. Pero sí, me encantó. Me encantó. Ahora, ¿esto pretende que yo salga de acá? Para mí ahora me tengo que conectar con el ojo, ¿no? Algo loco. ¿Qué pasa si ahora activo el jacuzzi? ¿Qué pasa si ahora activo el jacuzzi? Yo, yo. Va al ojo. Va al ojo. Va al ojo. No lo puedo creer. Jodeme que la cagué. La cagué. ¿O no? No. Vamos al ojo. Vamos al ojo. Que sea lo que tenga que ser. Ok. Ahí está la nave. Ah, la mierda. Bueno, bien. El ojo está... Es un lugar activo, ¿eh? Che, para ser un lugar cuántico está bastante estable, ¿no? Estoy en el norte del ojo. Se perdió las conexiones, pero no me sorprende. ¿Qué querés, tía? No me sorprende. Pero devolveme el explorador, mierda. Ah, lo perdí. Ah, lo perdí fuerte. Pero, ¿me lo podés devolver, por favor? Bueno, no me lo devolvás. No, no tenemos más explorador. Cosas. El trafa lo tiró en donde no tenía que tirarlo y... ¡Wow! ¿Qué carajo? O sea, yo ahora... ¿Ahora soy Dios? ¿Cómo yo ahora...? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué carajo es eso? No me digas... Que no soy algo gigante que me coma, por favor. Cualquier cosa. Acepto cualquier cosa. No veo nada. No, me hagas esto. Brillame, brillame. ¡No! ¡Mi culo! ¡Ay! Te odio. Me voy a pegar un susto de puta madre. Ok, son árboles, son árboles. ¿Qué es ese? ¡Dios! ¡Ay! ¡Me cago! Es un árbol, es un árbol. Ah, eso no era un árbol. Eso... 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 Eso no era un árbol. A ver. Ok, acá está el centro del ojo. ¿Cómo lo sabes, Piltrafa? Y se escucha el... Acá me aparece un rape y yo me cago encima. No, no, no. No puedo. Me supera. Che, yo me quiero meter acá. No quiero. Bueno, chicos. Vamos acá. ¡Ah! ¡Dentro! Yo caigo por acá y soy Dios. Ah, no. Es un cráter. No. Bueno, bien. Eh... ¿En qué momento yo me transformo en el alfa y el omega? Mi tipo piensa ser... ¡Woo! Voy pintando estrellas. No. Tendría que caer por el ojo, ¿no? Vamos. ¡Oh! ¡Pero qué flash cósmico! ¿Qué carajo es esto? No me pongas un rape. No me pongas un rape, por favor. Poneme un calamar gigante y no me pongas rape. Y, ¡eh... No me pongas un rifle.